Acá tenemos un Moreschi, que es un acordeón italiano de 120 bajos y 41 teclas, en tercera y quinta. Es un acordeón italiano muy clásico, muy clásico, la verdad construido muy parecido a lo que eran los palos soprani de esa época, con un sonido muy robusto, muy clásico desde mi punto de vista, de lo que eran los acordeones italianos de aquella época. Así que tenemos acá siete registros en el teclado sin repetir, vamos a escucharlos. El basón. Bandoneón. Bien robusto el sonido. El celeste. Un celeste bien italiano. Master. Flauto sería como el clarinete, un registro de una sola voz, con una afinación un poco diferente. Suena igual que el clarinete. Esto es el clarinete y esto es el flauto. La cuestión es cuando juntamos esas dos voces y se arma lo que es el sonido celeste. Y melodión, que vendría a ser como un bandoneón con trémolos. No es un registro muy usado, la verdad que es muy parecido al máster, pero está. Así que ahí están los siete registros. Y acá, en la parte de los bajos, tenemos dos registros. El de arriba un poco más agudo. Y el de abajo siendo el máster. Así que ya con más, con más, con lenta, con más fuerza. Así que bueno, vamos a escucharlo un poquito. Y ahora mismo, vamos a escucharlo un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!